Zola 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 Sin dudar Acompañarme Sin los dos Sin Traducción Tu silencio Insuperable Cuanto habré cambiado Que se habrá gastado Podría Comunicarte Pero siempre Con la erosión Cerca Tu Atracción Tropiezo Con mis manos Sufro otra Mutación Un color A su lado A su lado Algo Está ligándome Cuando estoy A su lado Quiero recuperarme Recuperarme A tu lado A su lado Cambiaría De color De color A su lado A su lado Porque algo Está ligándome Cuando estoy A su lado Quiero recuperarme Recuperarme Estoy A su lado 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 Estoy Estoy Sola Vino A mi Sin ficción Sin dudar A acompañarme Sin dudar O Sin Tradición Tu silencio Insuperable Cuanto habré cambiado Que se habrá gastado Podría Comunicarte Pero siento tanto de erosión Acerca de tu abdicción Tropiezo con mis manos Sufro otra mutación Un calor a su lado Porque algo está ligándome Cuando estoy a su lado Quiero recuperarme A tu lado A su lado Cambiarían de color A su lado Porque algo está ligándome Cuando estoy a su lado Quiero recuperarme A su lado A su lado A su lado Estoy A su lado A su lado A su lado A su lado Estoy Bien Amén Amén Música Amén Amén.